Se compromete Arturo Núñez a emprender una gran cruzada educativa por la calidad y cobertura Jalpa de Méndez, 22 de mayo. Bajo la premisa de que la causa de las riquezas de las naciones es el conocimiento, toda vez que es el instrumento fundamental para el desarrollo económico, político-social de cualquier país, Arturo Núñez Jiménez se comprometió a emprender una gran cruzada mediante la que se impulse integralmente el sector, con la rehabilitación total de la infraestructura, la completa alfabetización de la población y la vinculación de las universidades con el aparato productivo. Al encabezar el foro Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el candidato de la izquierda afirmó que la mejor forma de distribuir el ingreso estatal es destinar el mayor número de recursos posibles a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar la ciencia y tecnología, y dar un nuevo empuje a la cultura y las manifestaciones artísticas. Acompañado por Domingo García Vargas y Araceli Madrigal Sánchez, candidatos a alcalde y diputada local, respectivamente, Arturo Núñez afirmó o aseveró que en su gobierno se ampliará la cobertura y se mejorará la calidad de la educación en todos los niveles y grados, mediante una gran cruzada con los maestros, padres de familia, estudiantes y todos los grupos sociales involucrados. De igual modo, se hizo el compromiso de fomentar la lectura y procurar la completa alfabetización de la población, así como de promover el establecimiento de un sistema integral de formación y desarrollo profesional de los maestros, correspondiendo a sus esfuerzos de superación con la atención a sus legítimas reivindicaciones laborales. Asimismo, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano se comprometió a construir, rehabilitar y equipar las instalaciones educativas de todos los niveles, a fin de garantizar a profesores-alumnos el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en condiciones dignas y funcionales. Tras escuchar las ponencias sobre capacitación para el trabajo en el nivel medio superior, un acercamiento al contexto de la educación preescolar y primaria, educación artística formal y no formal, la urgente necesidad de descentralizar la cultura, desde las comunidades indígenas un nuevo proyecto cultural, e impulso a la ciencia y tecnología, Arturo Núñez aseguró que en su gobierno nadie se quedará sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos económicos.